Buenos días, hoy nos hemos reunido ocho comunidades autónomas que compartimos una serie de desafíos demográficos que hemos denominado que en el fondo son problemas de baja natalidad, envejecimiento, dispersión, baja población. Son problemas que nos influyen y que nos atañen a nosotros como comunidades autónomas pero en el que estamos convencidos que tenemos que elevar porque al final al conjunto de España y al conjunto de la Unión Europea quienes de alguna forma también van a sufrir las consecuencias de esos retos demográficos o de esa baja población. En estas reuniones tenemos una serie de objetivos muy claros. Primero sensibilizar a la Unión Europea, en este caso ya el presidente Herrera ha presentado un dictamen que será en el pleno de la próxima semana, un dictamen que compartimos, como le digo, no solamente comunidades autónomas de España sino comunidades autónomas o regiones de otros países europeos. Por otra parte, creemos que también tenemos que implicar al próximo gobierno de España lo constituya quien lo constituya en la sensibilización de ser un desafío nacional. De alguna forma, todos estamos convencidos que hay cambios que, como decía hoy el presidente Feijó, hay que asumirlos. Es decir, la vida, la sociedad no es la misma que hace varias décadas y al igual que surgen nuevos problemas hay que adaptar nuevas soluciones. Al igual que nos preocupa el cambio climático, nos preocupa también la situación demográfica de envejecimiento en el conjunto de Europa. Nosotros, como comunidades autónomas, queremos liderar ese movimiento en Europa. Queremos, como le digo, sensibilizar también a la población y además estamos convencidos de que hay unas medidas que son a corto plazo, que hay que ponerlas ahora mismo, pero que no se van a... Hay algunas medidas que, al revés, que no se van a notar hasta largo plazo, como son las de natalidad, pero también hay otras, como puede ser la inmigración o la inmigración, es decir, la acogida de personas que quieren venir a nuestro continente que también pueden contribuir a paliar esta situación. Por eso, creo que con esta perspectiva de medidas inmediatas y de medidas a largo plazo, conseguiremos simplemente hacer sostenible nuestra sociedad porque no olvidemos que el estado del bienestar se mantiene en base a que la población recibe los servicios que prestan un conjunto de ellos. Ese principio no debemos olvidarlo y, como digo, pues tanto en medidas relacionadas con la inmigración y con la natalidad o con la atención a las personas mayores tenemos que estar necesariamente de acuerdo. También queremos que el Gobierno de España se sensibilice porque la igualdad de los ciudadanos se manifiesta cuando se les da los mismos servicios, vivan en un núcleo urbano o vivan en el medio rural. Y eso también tiene un coste. Por eso, otra reivindicación de todas las comunidades es que en el próximo sistema de financiación autonómica se tenga en cuenta el coste real de los servicios. No pedimos más. Pedimos que de alguna forma se adapte a lo que tenemos obligación de darle porque somos comunidades prestadoras eminentemente de servicios sociales, de educación, de sanidad o de asistencia social. Muchas gracias.